El villancico se conoce como la canción de la villa, la cual servía para registrar la vida cotidiana de los pueblos. Según algunos historiadores, este canto surgió en el siglo XIII, siendo difundido en España en los siglos XV y XVI, y en Latinoamérica desde el siglo XVII. En sus inicios fue una forma poética española y lo usaban como registro de los principales hechos de una comarca. A lo largo de la historia ha sufrido muchas transformaciones hasta que en el siglo XIX su nombre quedó exclusivamente para denominar a los cantos que aluden a la Navidad. El villancico no solo se consolidó como género, sino que se convirtió en el modelo de la canción de Navidad. Su temática se concentra en el niño Jesús, la Virgen María, San José, los Reyes Magos, los Pastores y la Estrella de Belén. Los villancicos son parte de las celebraciones y rituales que existen en América Latina, formando parte de la tradición oral. El Colegio de San Luis, a través de su programa de estudios literarios, investiga y estudia acerca de la literatura tradicional y popular del ámbito hispánico, especialmente los géneros vigentes en la tradición oral moderna de México. Además, cuenta con el Laboratorio de Literatura de Tradición Oral, el cual rescata, edita y estudia los géneros líricos y narrativos provenientes de la oralidad de diferentes regiones del país. Gracias por ver el video.